Giovanni armaba entrega de premios y este lanche. Gracias a todos por haber participado del torneo en nombre del Sport World Country y de Giovanni que está en exclusividad de la marca aquí en Punta Alta y bueno, espero que haya sido una linda competencia y encontrarnos en otra oportunidad para otro torneo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahí terminaba entonces la parte de los sponsors y arrancamos con la entrega de premios de Giovanni. Giovanni, los primeros premios. Ángeles Itá, se lleva un buen premio de la gente de Giovanni. Julio Crespo, ganador del Long Drive, el medal no creo porque no anduvo el todo bien. Pablo Sacia, que todavía no sé si es Sacia o Sacía. Algunos dicen Sacia o otros dicen Sacia, bueno yo lo digo Pablo. Y se lleva un premio de Giovanni. Giovanni, Mabel Sánchez, segunda en su categoría de damas. ¿Cómo anda Mabel, eh? Desde que clasificó para el torneo Todo Golf, lleva y lleva premio. Graciela Romano, la señora Daniel Fonseca, la ganadora de la categoría damas. Ahí está el doctor Ortiz, llevando premio también para su categoría. Con la gente de Giovanni, buenos premios. Victoria de Leandro Corina Aldesi. Bien por Leandro, venía de ganar en Paligüe y ahora gana también en Puerto Belgano. Y agradeciendo, por supuesto. Ahí está Castro Lacroze, que estaba escondido por atrás. Alfredo Blanco, hijo, ganador de su categoría intermedia. Buena victoria para Alfredo. Se lleva un buen premio y un buen regalo de Giovanni. Diego Guidetti, cuando no, llevándose en este caso el segundo lugar. Y Ariel Vega, el jugador de Paligüe, habitual jugador de Puerto Belgano. Se lleva el triunfo en la categoría menor de Puerto Belgano. Y después, como siempre, el sorteo, ¿no? Una de las cosas más importantes que hay en los torneos. Mario Paoletti, se lleva una buena chomba. Gorras también de la marca. Pedro Panzone, que se fue para Puerto Belgrano. Ona Infante, que ganó la gorra, pero la donó, porque Ona no usa gorras. Y la donó. Y después arrancó el lunch. Pizza libre con cerveza libre. Y ahí sí que nos falta nadie, ¿eh? Clea Hernández Quintana. Amalia Magula. Ahí estaba también nuestro amigo Cela. Jorge Suaya, vicepresidente del club. Daniel Fonseca. Rubén Trigini, que ya se prepara para el torneo de todo golf en Pago Chico. Los más chiquitos. Diego Guidetti. La sangre nueva que tiene la gente de Puerto Belgrano. Gabriel Saugar. Alfredo Blanco, ganador de su categoría. Buena cerveza. Cacho Gómez. Eduardo Goyeche. Motolita. Claudio Gómez. Habituales jugadores en Puerto. Alberto Fanti. Alberto Fanti. Jorge Tur. Otro jugador de Palibu que se fue para allí. Raúl Bógel. Nuestro amigo de Viedma, que seguramente va a estar viendo estas imágenes a través de la web. Esteban Pla. Que le fue mejor en el brindis que en el partido. Oscar del Órfano. José Garabán. La gente de La Chiara con su hijo. Presentes. Un abrazo a José también. Que fue con su hijo. Oscar Garmendia. Cuando llovió abandonó. Y se vino a almorzar con nosotros. Ricardo Trinchín. Marcelo Costabarsi. Carlitos Suárez. Más jugadores de Paligüe. Allá Leandro Corinaldesi. Qué triunfo de Leandro. Las Damas. Danielito López. Otro que compartió el almuerzo con nosotros. Porque en la lluvia rajaron. Algunos rajaron. Eduardo Ariza con su señora. Preparándose para ir a Sierra a jugar el torneo de Calíbar. Ariel Vega. Mirá esta Margarita delante. Ariel Vega. Ganando su categoría. Mario Pabletti. Francisco Mérida. El Bocha García. Luis Balaco. Jugador de Pagochico. No faltó nadie el lanche. Ona Infante. Que abandonó Ona Infante. Esteban Rabufetti. Que sigue desgarrado. Pero no de la mano. Está desgarrado. De la mano no está desgarrado. No falta un solo lanche. Qué cosa. Marcela Ortiz. Con su marido. Y llegaron las pizzas. Y llegaron las pizzas. Y cuando llegaron las pizzas. Ahí también hay salidas simultáneas. Porque van todos al ti del 1, del 2. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es el lanche. Qué sería de esto si no hubiera lanche, ¿no? Ahí está Lautaro. Y eso que en cámara comen algo menos que lo que comen cuando apago la cámara. Daniel Fonseca. Héctor Palacio. Buen queso, ¿eh? Buen servicio de Fanny. En el Club House de Puerto Belgrano. Ahí está Matías Sela. El lanche de Giovanni cerrando el torneo en Puerto. Esta semana llegó el momento de sentarnos a cenar en forma televisada de Nalaya Resto. Nuestro Resto en el shopping que nos va a estar recibiendo seguramente este martes. Con unos invitados sorpresas espectaculares que tienen que ver con la actividad de este último fin de semana. Allí con el soporte técnico de, desde mi punto de vista, el mejor que tiene la parte técnica en televisión. Flavio Palma, a quien hemos contratado y a quien hemos prácticamente sumado al trabajo técnico de Todo Golf. Con su Clio Producciones porque vamos con tres cámaras, micrófonos, torre de iluminación. Vamos a montar un estudio, un set de televisión en Nalaya Resto. Con cuatro invitados sorpresas de este fin de semana. Cenando y hablando prácticamente en vivo. Mientras por supuesto estamos con las delicias de Nalaya Resto. Arrancamos con las cenas de Nalaya y ustedes lo van a ver el próximo lunes. La pausa, enseguida volvemos. Iglesias Construcciones le hacen la casa que siempre soñó en pago chico. Le financia la construcción y si no tiene terreno también se lo financia y se la entrega en llave en mano. Consulte al 154-74-2738. Me quedaré con todo lo tuyo. Time Force. Ultimate Concept Watchers. Alineaciones Europa. Tren delantero. Frenos. Amplia variedad de cubiertas a la venta. Alineación y balanceo de todas las marcas. Y 4x4. Belgrano y Humboldt. 453-46-48. Riegos Pigüé. Experiencia en perforaciones, bombas sumergibles, riego por aspersión y diseño de parques y jardines. San Martín 693. 454-7032. Florería El Pensamiento. Renovada con nuevos dueños. Arreglos para novias. Servicios para sepelios. Nacimientos. Peluches. Plantas. Amplia variedad. Mitri 484-452-9983. Printer. Indumentaria más gráfica. Para empresas, clubes, colegios y egresados. Equipos deportivos, bordados y estampados. Printer. Lavalle 166. Llegó a Bahía Toaré. El nuevo toallón de microfibra. Super absorbente de secado rápido. Para deportistas y para uso cotidiano. 300 veces más eficiente y 90% más liviano. Seca en 20 minutos y listo para usar. Distribuye, asesore y vende. Bay Centeno. 156-493-991. Paligüe. Momento de irnos a Paligüe. Donde comenzó un torneo que tiene definición la semana que viene. Mejor dicho, el próximo fin de semana. Clasificación de la Baracaldo. Tres octavos. Un favor que no enloquece a todo el mundo. Pero la Copa Baracaldo es uno de los torneos importantes de Paligüe. Las imágenes de la clasificación del fin de semana. Nos vamos para Paligüe. La clasificación de la Baracaldo. Como habíamos dicho, uno de los torneos más importantes del año. Definición la semana que viene con los match. La gente de Cridimet. Raúl Cristobo. Se jugó en la cancha vieja. Jugando en pareja con Maximiliano Sánchez. Que a último momento no les quedó pareja para compartir. Así que tuvieron que poner un marque. Y fue José Romero, el jugador de Puerto Belgrano. Miguel Lejarraga. Que habían jugado muy bien con su papá en las canicas. Tratando de repetir. Miguel se tiró para la distinción de Tiers. Ahí está su papá. Alejandro Lejarraga. Qué poquito le faltó. No le faltó casi nada. Termina Alejandro lo que era la clasificación de los 36 hoyos. Otra pareja que siempre está ahí. Siempre pelea. Los Botazzi. Yuyo con Santiago. Que había estado jugando la tarjeta de Estancia Mendoza con nosotros en el patio de Paligüe. Se queda corto Santiago. Ahí viene Miguel. Bien Miguel. Recuperando bien. Se ríe porque sabe que no puede ganar Time Force de Tiers con eso. Ahí termina Santiago Botazzi también. Por supuesto que se jugó la cancha vieja vieja. La no patagónica. A la que le gusta jugar a todo el mundo. Claudio Rosales. Un buen approach. El negro Eduardo Gattari. Jugando con su amigo Miguel Corradetti. Que había levantado en este hoyo. Ahí se queda corto. Tiene que definir Claudio Rosales. No es fácil el pater. Había un poco de caída. Termina Claudio. Ahí lo cargan porque había metido eso. Jugando con Diego Tolosa. Se le escapa Diego. Es la maldición de la gorra Diego. Allá también se quiere morir el Cádiz. Se le escapa un Verdi muy lindo. Mirá, mirá, mirá. Mirá la bola que se le va a Eduardo Gattari. Mirá. Y allá va Miguel Corradetti en busca de la salida. Eber Alonso. ¿Cuánto hace que no lo veamos a Eber? Acompañado con su señora, como siempre. Presente en la baracalda y quedándose excesivamente corto. Oscar Cacho Cantarelli. En este par 5. Toquecito desde abajo. No le faltó nada a Oscar. Momento de algo de llovizna también. Ahí termina Cacho. 78 años. Jugando con su nieto. Stanilao Smith. El hijo de María Lidia. Ay, lo pierde por arriba. Buen jugador Stani. Acompañando al abuelo. Y tratando de clasificar entre los 16 de cada categoría. Como es habitual. Match que se van a definir la semana que viene. Eber Alonso. Tiene que meter. Pero si no le pegás, Eber. Si no le pegás. Vamos a estar complicados. Termina Eber. No fue un buen hoyo tampoco. Jugando con Ricardo Hasson. Que tuvo algunos inconvenientes en el approach. Ahí está Ricardo. Termina. Y en búsqueda del otro hoyo. Guillermo Cos. Una de las mejores parejas. Junto con el Vasco Arrillaga. Jugando en lo que es el 3 para la cancha vieja. El 2 de la Este. Un approach de un lugar muy complicado. Se tomó todo su tiempo el picón. Y miren donde la pone. Buen toque. Néstor Robles. Jugando con ellos. Approach desde abajo. Conjuntamente en pareja con Alberto Urra. Ahí está Alberto. Que se le escapó el Time Force en la última fecha del bimestre anterior. La deja cerca Alberto. Y ahí está. El Vasco Arrillaga. Que había hecho muy buen approach. Quedando bastante cerca. Este es un muy buen pater. Y el picón de arriba. Atención que es muy difícil. Pumba. Ah bueno. Defendiendo el pater que viene ganando por Tiers. Veamos cómo está el picón. Como loco. Cómo está invocando. Termina Alberto Urra. En el 3. Cambiamos de parejas. Tomás Frixa. Sacando desde la banca. En el 3. Que avance muy largo. Jugando con su papá Alejandro. Buen toque desde arriba. Cuando agarró el green. Corrió. Pero no lo suficiente. El doctor Rodolfo Rossetti. Ganador de una de las categorías del todogolfo. Se empaligüe en agosto. Se queda muy corto. Jugando en pareja con Daniel O'Junian. Nuestro amigo también desde el collar. La pelota que empieza a caer. Que pare. Que pare ahora. A ver cómo termina Alejandro. Bien. Termina Alejandro Frixa. Jugando con Tommy. Ahí está. Gran jugador. Gran proyecto. Ahí va a tratar de terminar Tomás. No está cerca ni mucho menos. Ahí sí le queda cerca. No pudo hacer a Prochipat desde la banca. Pregunta si ya está. Ya está lo que hizo el padre. No sirve. Y el que va a terminar es. O va a intentar terminar es. Rodolfo Rossetti. La abuela que va a mover un poco para la derecha. Nada. No le movió nada. La perdió por muy poquito abajo. Termina Rodolfo. Y el que va a terminar es.